Si a vos te gusta el cine, enloqueces con el box y te encanta viajar. Suscribite HBO con cablevisión antes del 14 de agosto, porque sorteamos dos viajes para dos personas, directo a Estados Unidos, con tickets para ver Nassim Hamed, el príncipe, versus Ogie Sánchez. 19 de agosto, por el título del mundo. Suscribite ya y gana dos lugares exclusivos en el Rainside, donde se siente el impacto, todo el cine, más todo el box, más un viaje increíble. Suscribite antes del 14 de agosto, te lleva HBO y cablevisión.